Tienes un trabajo Boba Fett Estas abiertas Boba Fett Ya estas son tarjetas para cuando me toque uno de estos Y acá Eso, y me den otras habilidades, ya están aplicadas Vamos a abrir la última Vamos, tres Una es de oro La otra son de bronce A ver Ya, y estas las puedo comprar Ya En colección Ah, por ejemplo Acá el Heavy le puse esa arma Ya, le puse la segunda arma Porque tenía esa Le puse esa Y vamos a ver que tal nos va con eso Eh, ya A ver Vamos a jugar la segunda opción Que es esta Three Fighter Assault Vamos a ver que tal es Ya jugamos la primera Ahora vamos con la segunda Está buscando el servidor Aquí son 24 players no más Son dos y doce Cuando cargue esta hueá Vamos a poder jugar Por fin Encontró un servidor Para poder entrar Fondor Imperial Shipyard Tu, 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 tu Tu, tu, tu ¿Se mueve el planeta o no? No, no se mueve Eh, un Fighter Un Interceptor Un Bomber Vamos a usar el Bomber Para ocupar la tarjeta Es un Bombardero ¿Estoy solo? Ya, y esa nave, güey Ya, que hay que hacer aquí ¿Cómo cambié? ¿Cómo cambié? Let's get this done Eliminated ¡Mierda! Prepara, Arturito ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Ha! ¡Haqué! A ver, vamos Vamos, vamos con el Next Fighter ¿Cómo vamos a meter a dentro? A ver Ah, tiene los controles al revés esta, weá Weón Vamos a parar, ¿qué nos queda? Weón, ¿cómo, cómo, 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 cómo A ver ¡Ahí está, mierda! ¡Ahí está, mierda! ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡Mirda, mierda! ¡Mirda! ¡No, no, no no lo maté, no lo maté! ¡Mirda, mierda! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Woohoo! ¡Gagó! ¡Cochito! ¡Mare! ¡Gagó! 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 No sé qué voy a hacer, no, pero... ¡Oh! ¡Mildo! De acuerdo que la fuerza no es tan fuerte en aquel otro. Los controles está al revés, los controles para arriba y para abajo y para abajo y para arriba. ¡¿Por qué? p***, güey, no. Vamos. Vamos, vamos. Me pido que para arriba es para pico, ya. ¡Losísima! 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 ¡Oh, qué notable, güey! ¡Ya te tiro la metanica de la, güey! ¡Venga! ¡Losísima! 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 ¡No se trae un roto horno! Hemos perdido muchos, retratamos para luchar el otro día Esto es Star Wars Battlefront 2, la Beta, la Beta Betita, ¿Ustedes la pueden descargar de la Playstation Store? Ahí la pueden descargar y es gratuita, se demora eso sí, y obviamente tienen que tener acceso a internet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ahí te di! ¡Mitre! ¡Suscríbete al canal! ¿Selecciona algo mierda? ¡Starting in! ¡Ten! ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! 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 ¡Five! ¡Four! ¡Tres! ¡Two! ¡Vané! ¡Vamos! 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 ¡Schá manifesta!!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¿No murió el mastardo? ¿Qué pasa Julián? ¡Voy a marear! ¡Fuera el rango! ¡Woohoo! 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 ¡Mierda! ¡Soy malo! ¡Yo soy malo! ¡No soy bueno! ¡No soy un Jedi! ¡No soy un Jedi! ¡No estoy mucho más! ¡Woohoo! ¡You a la f*****! ¡Mierda! 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 ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! Fabián culiado. Ya vamos, un segundo. Yo soy malo, loco. Yo soy de la oscura. Yo soy de la oscura y de la Strong. ¿Cómo voy? Voy primero, weón. ¿Dónde están los malos? Oh, mira. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. i will break them do you know who i am no 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 fire percusión las aves swing control let's get it started i will be second well mira kitty parecido yeah ¡Puedo ser en DC! ¡Pero vamos nomás! ¿Se tomaría? ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Vamos! Con este va a ser bien Miento con el bombardero va a ser bien ¡El enemigo destruido! ¡Puedo ser beside le megá! ¡Puedo ser! ¡Suscríbete al canal! 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 oh ah y ... ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Mere tuyo igual al... El... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ . ¡Cuidado se termina! ¡Cuidado, comenta! ¡Cállate, despegue! sí una laguera alcanza a frenar como lo bajó no la madre ¡Suscríbete al canal! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, señor! ¡Vamos! ¡Ganamos! 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 ¡Mierda! ¡Excelente! ¡Mierda! 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 ¡Y aprendeos! ¡Excelente, weón! ¿Estaremos en el podio, no? ¡Ay, ay! ¡Yo no estoy ahí! ¡Chuche tu madre! ¡No importa! ¡Siema a nivel 4! ¡Nivel 5! ¡Nivel 5! ¡Muy bien! ¡Niños! Y esto sería todo por la segunda parte de esta gran beta que me tiene extasiado al máximo. Así es que nada, como ya lo saben, por supuesto, aquí en el centro de la pantalla, en la parte de arriba, tiene mi icono para que te puedas suscribir. En la lado izquierdo de la pantalla tienen sus videos random para elegir. Y en la lado derecho, tenés el último video subido por mí. Y recuerda darle a like, comentar, suscribirte y compartir. Y a favoritos, cuídense que también un saludillo. Adiós.